Alianza Petroleras se ha venido preparando para este nuevo encuentro deportivo contra el Real Santander por la primera ronda de esta temporada. Bueno, se ha trabajado, se ha venido fortaleciendo la idea de juego. Tenemos un grupo maduro para esta competencia, con algunos muchachos que lo refuerzan. Y es un grupo que lo veo con una buena claridad en su juego. Esperemos que mañana se pueda ver en el terreno de juego. Tenemos jugadores que van a tener su primera participación y ojalá seamos contundentes, que es lo que queremos, y que dejemos la llave, o por lo menos poder tener un buen resultado en este primer compromiso. En este encuentro se podrá ver la actuación de algunos jugadores que no estuvieron anteriormente, a la espera de tener una buena participación. Sí, van a actuar los jugadores que no estuvieron, inclusive algunos que tuvieron participación en el primer partido, estarán como inicialista en este. Y como te digo, sentimos que tenemos un buen grupo y mañana hay que pelear esa clasificación. Las expectativas son bastante altas en este nuevo encuentro, en el que el equipo urinegro espera dar lo mejor de sí y clasificar. La mayor motivación que podemos tener nosotros es la competencia, y es lo que estamos utilizando. Soñar, tener claro que el objetivo es pasar esta fase, clasificar, y en eso estamos. Los muchachos los veo con una muy buena actitud, los veo enfocados en lo que se quiere, y con el favor de Dios que las cosas se den. Se espera que los resultados de este partido sean positivos y favorezcan al equipo urinegro.